Mírala, mírala como está la hija de la vecina, mírala, mírala, mírala como está ella ahí, mírala, mírala como está ella ahí, y tanto que habla la mamá de ella, de las otras mujeres del barrio, mírala, ese avionazo, mira, 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 mira como está, con ese delincuente, diablo, o sea, o sea, si es mala esa, es una avioneta esa, es así una avioneta grande. Mira, yo quería decirte algo, tú crees que eso estuvo bien, que nosotros nos sentemos aquí en el parque, delante de todo el mundo, y también besarnos, tú sabiendo que tu mamá como que no quieres saber mucho de mí. Yo te voy a decir la verdad, a mí no me importa lo que diga mi mamá, tú eres el hombre que yo amo, tú tienes que estar claro de eso, y además mi mamá no sabe de ti, yo sí sé de ti, yo sí sé que tú eres un buen hombre y me trata bacanísimo, yo quiero estar contigo. Sí, por eso es lo que ella no entiende. Pero no te lleve de ella, porque es quien es que te tiene que querer y soy yo, no es nadie, dame un beso. Vecina, yo quería hablarle algo a usted. ¿Y de qué vecino usted me quiere hablar a mí? Usted que vive criticando a toda la muchachita del barrio, de todas las mujeres del barrio, usted vive hablando. ¿Yo, vecina? Vaya a ver la hija suya que está allí con un delincuente. ¿La hija mía? Sí, la hija suya. ¿La hija me salió a hacer una tarea? Ya él está hablando con su vecino. Ah, ahí está en el parque ella con un chamaquito comiéndose, que parece que se vayan para el hotel mejor, eso es lo que ellos tienen que hacer. ¿Será que Angie no coge cabeza? Dios mío. Yo estoy cansada de decirle a ella que no la quiero ver con esa muchacha, que yo a quien quiero que esté con ella, con Emel, que bueno muchísimo de clase, fino, de su casa, no con ese delincuente. Pero ella me va a escuchar hoy a mí, ella me va a escuchar. Déjame ver si es verdad, porque el vecino también es hablador. O sea, yo quisiera como casamos contigo. Es verdad. Explícamelo Angie, explícame. Por esa misma razón. ¿Qué ella te ha dicho a ti Angie? ¿Qué ella te ha dicho a ti que va a estar con ese muchacho? No te me quede que haya ahí tú delincuenta, dime, explícame, que yo te he dicho a ti que no vaya a mi hija, que no la busque, que la deje tranquila. ¿Y cuándo tú lo habita delincuenteando ahí? Tu papá lo hace porque no la hace también. Mi hijo es facha. ¿Qué es que tú me trata así? Si usted no me conoce ni bien. Mi amor, yo tengo que conocerte por lo que se dice en el barrio y por lo que yo veo que tu papá hace. Esa es mi amor de tú. Hijo de gato pintico. Usted sabía que la apariencia engaña. No me va a ver mi apariencia, Angie, que yo estoy cansada de hablar contigo y decirte a ti ya que no te he conocido mucho y yo no quiero que tú estás con él. Si no lo tiene que estar ofendiendo. Mira, vámonos mejor, vámonos, espérate. ¿Cómo que me esperes? Míralo, añáme el favor. No me importa lo que tú quieras, pero no te quedas en mi casa delincuente, vámonos. Ahí no hay ningún delincuente y tú lo vas a tener que aceptar porque es el hombre que yo amo. Papi que loca. Ey, ¿dónde andabas? Yo estaba ahí en el parque. Estaba ahí con... con la novia mía y la mamá llegó ahí diciendo que porque tú haces lo que tú haces, que yo también lo hago y eso. Yo lo que me puedo poner para eso es ella y salir de eso. No, oye, 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 levanto el corte a ella. No te lleves de eso, niño. Mira, yo he andado calles, callejones, con tenis de todo aquí. Ya tú sabes que eso es un problema grandísimo. Eso lo que te hace es que te desacredita por un lado. Está bien que tú consigas lo que tú quieres, todo lo que tú quieres, pero en realidad, en realidad, eso no es nada bueno. Ella lo que te quiere es joder la vida, para después, entonces, querer venir a desacreditarte y a joderte la vida. Entonces, no te lleves de ella. Sigue como tú vas, porque yo no quiero que tú coja mi camino. Sigue como tú vas y si tú la quieres, lucha por ella. ¿Entiendes? Sí. Lucha por ella y lleva tu vida normal con ella, trabajando seriamente y tú verás que en el mañana te va a dar un resultado diferente. Yo voy para la casa, entonces. Dale para allá, para la casa y yo la voy a jalar a ella. Está bien. La voy a jalar. El hombre que yo quiero partir no es ese, que es un delincuente. Sí, qué vale. Es el hombre que yo quiero partir. Pero despierta de ese sueño. Vecina, casi suegra. Ya ven cómo te estás, muchachito. Bien. Yo no sabía que ella tenía más hija. No, tú eres mi hija, pero... Yo no sabía que tú tenías más. No, es que ese es el hombre para ti. No, es que ella no te tiene que estar diciendo que es suegra. Ella no eres suegra de ella. Yo te dije a ti que te olvides delincuente esa que tú tienes que... Nadie sabe, nadie sabe. La apariencia engaña, mi amor. Voy y te lo repito. Ella la ha cogido con esa frase, la apariencia engaña. Pero mira, yo no sé lo que voy a hacer para sacar delincuente esa de la mente. Ayúdame ahí. No es delincuente. ¿Y con cuál es que está? ¿Con el locotrón ese? Sí, con el hijo de Lolo. Oye, esa vaina. Pero ya ve como es papá y imagínate que tú al hijo va a salir. Peor todavía. Yo no entiendo eso. Vamos por la casa, ven. Oiga joven, con usted quería hablar. Y hablé como de qué conmigo, permiso. Ey. Oiga. Le voy a decir una cosa. Sí. Deje de estar ahí hablando vaina del hijo mío. Que el hijo mío es más serio que toda la familia suya, para que esté clara. Que toda la familia es mío. Pero hijo de Gatopincico, mi amor, tú no te has visto el flow tuyo de delincuente. Yo sí. Yo sí. Y no lo niego. Mientras que tú estabas haciendo y deshaciendo en la calle. Ahora que te has puesto que él viene con tu vaina. Yo te voy a decir, a ti no te importa lo que yo era o no era antes. Pero tú sigues robando. Entonces. No, pero lo mío. Entonces, conmigo lo también. Porque no puedes. Oye. Oye, si tú con tu cara de delincuente viene a decir amenazarme a mí. Yo a ti no te tengo miedo. Es lo que tú tengas que hacer. ¿No tienes miedo? No lo tengo miedo. Oye, tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Y tú sabes quién soy yo. Ah, pues entonces, déjate estar metiendo con el hijo mío. ¿Cómo quieres ver igual? Déjate estar metiendo con el hijo mío y ya. Déjate estar metiendo con el hijo mío y ya. Déjate estar buscando problemas en él. Echa para allá. Tú no tienes calidad para meterte con el hijo mío. Te ful간, te fulgá. Te fulgás banner �asa. Pasa, pasa lo. Pasa la intermediado, te digo. Pasa la intermediada, hijo. Ven que vas a ver hoy, que ya, yo estoy cansada de esto, y yo quiero que tu lo entiendas, que todo lo que te digo a ti es por tu bien, por tu bien. Mira tu a este niño. Vale, dame decirle algo. Mi amor, disculpame, que mi mamá te sabe. Oye, lo te voy a decir. Yo te la traje aquí, para que tu la veas por última vez ya, porque no quiero que la veas más. Porque yo tengo alguien mejor para ella, que no eres tú. ¿Entendiste? Así que yo espero que tu no vuelvas a conectar a ella, ¿entendiste? Bueno, vamos. ¿Cómo que no le pongas sundo? Lo bañe y compórtate, ¿oíste? Es el hombre que yo amo y tu lo tienes que entender. A mi no me importa que tu lo ames. Pues bien, tu sabes que esa vaina está más de loco. Ay, calladita, no te muevas, no te muevas. Ráinalo, ráinalo. Ráinalo, muéralo. Ráinalo, ráinalo. Ráinalo, ráinalo. Ráinalo, ráinalo, ráinalo. Ráinalo, ráinalo. Yo no tengo nada para que me quiten, que la acción. Ráinalo, ráinalo. Pero no me lo quitó. Bueno ahí, el que tú me quieres conseguir, míralo cómo anda, wow, pero mira incluso el que tú no quieras, mira cómo está trabajando, pero si tú quieres que yo esté con ese, ese sí es un delincuente, cuando tú quieras que yo esté con ese delincuente, yo voy de abajo para arriba, porque ese es el hombre que yo amo y con eso es como guajera. Mira, excusa, mira, estás andando con tu papá a ese muchacho, discúlpame, de verdad mi amor, excusa, yo no puedo dejar que usted esté en el mundo, cuando no puede ser igual que mi papá, cuando tú tienes que comer, también nos vamos a cuidar a mi hija, y tú nos vas a hacer con tu compadre. A ver que yo pude cuando mi papá yo tuviera que trabajar, yo no me voy a poner para allá. Disculpame, mi hijita. Yo sé que tú no quieres conseguir cita ahí, ni siquiera familias de ahí, tanto que lo critico. Gracias.